Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Laura Gassos de la clase de Bioquímica General y hoy les traigo una historia interesantísima sobre los carbohidratos. Y tenemos esta historia que se llama ¿Los hidratos de carbono a dieta será? ¿Será posible o serán los plátanos? Porque vamos a tener esta historia como los hidratos de carbono en los plátanos. Fíjense que los plátanos, ustedes saben qué ricos son, tienen almidón en su composición química. ¿Sabías tú eso? Que tienen almidón y ese almidón pues tiene esas grandes moléculas de alto peso molecular. ¿Será por eso que lo pusieron a dieta? ¿A quién pondrían a dieta? ¿Al plátano o a los almidones? Vamos a escuchar la historia para ver a quién de los dos pusieron a dieta, si al plátano o a los almidones. Bueno, ¿has observado que a los plátanos maduros les escurre miel? ¿Qué será esa miel? ¿Qué composición tendrá? ¿Qué le estará pasando al plátano? Y bueno, pues entonces aquí vamos a tratar de comprender en esta historia cuáles son los carbohidratos que contiene la pulpa del plátano y cuáles son aquellos carbohidratos que contiene la miel que les escurre al madurarse. Y bueno, vamos a hacer aquí una aclaración porque aparece esta abreviatura CHOS y CHOS para nosotros así significa de manera muy informal la manera de escribir una abreviatura de los hidratos de carbono. ¿Está bien? Ok, estamos de acuerdo. Entonces continuamos con la historia. Fíjate que la pulpa contiene moléculas de alto peso molecular y entonces a medida que ocurre la maduración post cosecha, la composición del plátano cambia. ¿Qué le pasa al almidón? Porque como podemos ver en esta imagen, el primer plátano que nos presentan, el número uno, es amarillo. Así como vamos y lo elegimos al supermercado o en los locales comerciales, vamos por ese plátano. Pero si no, no nos comemos, ocurre que nos puede llegar el plátano a quedar ahí en la alacena de la casa, en el frutero, como la figura número 6. Y entonces en la figura número 1 podemos ver que tiene una cierta concentración de azúcares y cómo va aumentando hasta la figura número 6. Y también podemos ver que si les hacemos pruebas de yodo como las que hemos aprendido en el laboratorio, pues al principio se pinta de azul la pulpa del plátano y eso nos indica que hay almidón. Pero fíjate cómo en la figura número 6 ya no hay, ya no hay ese color azul característico del almidón. ¿Qué le pasó al almidón? Bueno, pues resulta que lo pusieron a dieta. ¿Cómo ves? Lo pusieron a hacer ejercicio. Y ahí está el plátano haciendo sus actividades con el aro para poder convertir a sus carbohidratos de alto peso molecular a bajo peso molecular. ¿Y cómo logró eso? ¿Qué le ocurrió al interior a este plátano? Como vemos en esta imagen, algo tienen que ver estas enzimas. Estas enzimas son tremendamente maravillosas. Pues sí llegaron las entrenadoras, llegó ese gran equipo de las enzimas amilasas y esas amilasas las contiene el plátano como parte de su composición. Es bien interesante. Contiene este grupo, este coach de amilasas, las alfa amilasas, las gluco amilasas, las pululanasas, las beta amilasas, las dextrinasas. Entre todas ellas van y le hacen el trabajo de hidrólisis a las estructuras químicas de estos grandes polisacáridos. Y entonces actúan sobre lo que se llama los enlaces glucocídicos alfa 1-4. Y también actúan sobre estas ramificaciones características de la amilopectina, los enlaces glucocídicos alfa 1-6. Aquí podemos ver en la imagen tres de las enzimas de este gran equipo de coach actuando sobre la estructura de lo que se ve de la amilopectina. Y pues sí, ¿cuál es el cambio en la concentración de carbohidratos del plátano con el tiempo de maduración? Pues este equipo de coach muy abusado fue llevando el registro desde el día cero hasta el día 21 y podemos observar en la gráfica A como al principio solamente había almidón, pero con el paso del tiempo y por efecto del ejercicio en el plátano, Ea, 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 vienen y se aparecen los azúcares simples y podemos ver en la gráfica B que efectivamente ahora tenemos presencia de azúcares solubles y estos azúcares solubles como la glucosa, como la fructosa, pues aparecen tiempo después por efecto de esta acción enzimática de la hidrólisis enzimática sobre los enlaces glucocídicos. Entonces a medida que avanza la maduración del plátano disminuye el porcentaje de almidón y aumenta la concentración de los azúcares solubles, por eso se forma esa rica miel. Y pues cómo se veían los gránulos de almidón antes de empezar el ejercicio y después de hacer su ejercicio a las enzimas les tomaron unas fotografías muy padres y aquí podemos ver en el día uno a los gránulos grandes de alto peso molecular porque al interior ahí estaban las grandes estructuras de los polisacáridos, amilosa y amilopectina que tienen alto peso molecular porque tienen varias unidades de glucosa unidas por esos enlaces glucocídicos pero tienen miles de unidades que están enlazadas y bueno pues con el paso del tiempo, con el ejercicio del plátano, ese ejercicio pues entonces el día 21 ya tuvieron un efecto positivo y pudieron ver que los gránulos se empequeñecen porque entonces ya hubo una conversión de amilosa y amilopectina de alto peso molecular a estas nuevas pequeñas moléculas solubles en agua como son por ejemplo la maltosa que es un disacárido que se forma de dos unidades de glucosa y de la propia glucosa que es la unidad básica de estas grandes grandes moléculas. Entonces aquí ya tenemos pues las fotografías de cómo se ven antes y después. Y ahora también los tenemos pues muy elegantes porque ahora los gránulos se van a ver mucho mejor con sus vestidos a rayas. Pues aquí tenemos en el día 1 los gránulos cómo se veían con sus vestidos a rayas cuando llegaban al gimnasio y después de 21 días cómo se ven esbeltos pequeños porque las enzimas son un gran equipo de coach que les ayudaron a lograr sus propósitos de bajar de peso molecular a través de la hidrólisis de los enlaces glucocídicos. Pues qué tal y así era y así quedaron las estructuras químicas de amilosa y amilopectina. La primera que vemos arriba a la izquierda es amilosa que tiene unidades de glucosa no tiene ramificaciones solamente tiene las unidades de glucosa unidas por enlaces alfa 1 4 y abajo de ella tenemos la amilopectina con unidades de glucosa también alfa de glucosa y también tiene los enlaces glucocídicos alfa 1 4 pero además tiene ese extraordinario enlace que le hace ver diferente a la amilosa porque esta amilopectina es ramificada tienen enlace glucocídico alfa 1 6 y a la derecha pues podemos observar cómo quedaron las estructuras después del gran trabajo de las enzimas como son la de maltosa que es un disacárido que tiene estas dos unidades de glucosa unida por el enlace glucocídico alfa 1 4 y solamente la unidad de la de glucosa y las dos forman parte de la composición de esa rica miel entonces podemos endulzar con un plátano maduro claro que sí porque tiene estas dos unidades de estos dos tipos de azúcares simples azúcares solubles en agua que dan sabor dulce y en cambio el almidón pues no no tiene sabor dulce estas que son pequeñas de pequeño peso molecular pues se disuelven porque además tienen los grupos alcohol que forman puente de hidrógeno con el agua y por la tonta se pueden disolver pues porque son pequeños porque ustedes me dirán oye pero la amilosa y la amilopectina también tienen grupos alcohol alrededor de las glucosas pues sí sí los tienen y sí se puede unir el agua por puente de hidrógeno pero solamente se va a solvatar no se puede disolver porque porque son tan grandotas que no alcanza el agua a disolverlas y entonces solamente forman sus pensiones pero no forman soluciones así es que bueno pues así está y así quedó y así es esta historia y como siempre te invito a revisar la literatura para que te maravilles con todo el conocimiento que tenemos sobre la bioquímica de muchos organismos pues aquí llegó hasta el final la historia espero que la hayas disfrutado y espero que te maravilles siempre de estudiar y aprender más sobre bioquímica fin hasta luego